Seguimos en el mundo del espectáculo, ahora viajamos a los Estados Unidos. Volvemos a hablar de este actor que en las últimas semanas se ha vuelto un semillero de noticias por lo repentina y por lo sorpresiva que fue su muerte, además de que es muy muy joven. Matthew Perry, un actor sumamente conocido de la sitcom Friends por haber interpretado a Chandler Bing que fue hallado flotando boca abajo en el hidromasaje de su casa. A partir de ese momento la noticia se replicó por todos los portales del mundo y ahora quien habló fue su expareja. Claro, esta semana nosotros tuvimos la noticia de que se habían terminado las autopsias químicas. Según el informe del médico forense, la causa oficial de la muerte de Matthew Perry fueron los efectos agudos de la ketamina, que es una droga legal que fue administrada por un médico y se combinaron con el ahogamiento en su pileta. Esta sustancia se encontraba en el organismo de Matthew Perry en cantidades similares a las administradas a pacientes bajo anestesia general en hospitales. El actor de 54 años había estado recibiendo una terapia de infusión de la droga para tratar la depresión. Su última sesión fue una semana y media antes de su fallecimiento. ¿Por qué? Por lo cual se descarta como causa directa del suceso porque él ya venía tomando esas cantidades. Bueno, eso es lo que dice el reporte forense. A unos días de que se revelaran estos datos, que esto fue el 15 de diciembre, salió a hablar Katie Edwards, es la mujer que vemos en pantalla allí vestida de verde, ex novia de Perry y trabajó con él, de hecho, como su asistente en el 2011. Pidió que los médicos que lo atendían a él psiquiátricamente y que le habían administrado esta droga sean investigados. Edwards confesó haber adquirido drogas para el actor en el pasado y duda que la estrella de French haya comprado ketamina en la calle porque es una droga que también se usa de manera recreativa, pero de forma completamente ilegal. La expareja sugiere que las infusiones podrían haber reincidido al actor en el consumo de sustancias ilícitas y cree que su relación con los médicos tiene que ser examinada.